Hoy en día muchos ciclistas de montaña se decantan por el monoplato, pero todavía hay un gran sector que se resiste a dejar atrás el doble plato en la transmisión. Hoy en este vídeo veremos las ventajas de cada tipo de transmisión para que sepas cuál te conviene más a ti y no te dejes arrastrar simplemente por las modas. No olvides suscribirte y activar esta campanita. Ahora, hace años las bicicletas de montaña solían venir con una transmisión triple que incluía tres platos y un cassette. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de piñones de los cassettes aumentó de 6 a 12. Así que los ciclistas se dieron cuenta de que estaban repitiendo muchas marchas y que en realidad con dos platos era suficiente porque podían abarcar un número de marchas similar. Ventajas de la transmisión monoplato Es más ligera Con un plato y un cable menos y sin desviador delantero, tu bicicleta pesará menos. Cambios más sencillos No tienes que preocuparte por si la cadena se sale cuando cambias de plato y eso es una gran ventaja, sobre todo para los bikers que compiten y están sometidos a mucha presión. También es un gran punto a favor para los principiantes que no tienen mucha confianza ni habilidades para usar el cambio de manera fiable. Necesita menos mantenimiento Tendrás menos platos que cambiar cuando se desgasten y no tendrás que volver a ajustar tu desviador delantero durante la instalación o cuando el cable haya cedido con el tiempo. Manillar más libre Con una maneta menor, tu manillar estará menos saturado y tendrás una mano libre para centrarte en el control de tu bici. Ventajas de la transmisión de doble plato Dispones de un mayor número de marchas Como tienes el doble de marchas, puedes cubrir mayores distancias. Además, con el doble de cambios es más fácil abordar las subidas más complicadas y puedes bajarlas de forma más rápida sin tener que pedalear. Tu pedaleo puede ser más eficaz Con el doble de marchas, el espacio entre ellas suele ser menos, lo que te permitirá alcanzar más fácilmente tu cadencia ideal. Tratas mejor la cadena Con dos platos, dispones de una mayor variedad de marchas y evitas que la cadena se estropee, lo que hace que tu pedaleo sea más tranquilo, requiera menos esfuerzo y cause un menor desgaste en la transmisión. No tienes que cambiar los platos con tanta frecuencia A no ser que siempre pedalees con uno de los platos, lo normal es que el desgaste se distribuye entre los dos, así que no tendrías que cambiarlos con tanta frecuencia como ocurriría si llevaras solo uno. Y ahora un mini trivial sola en bici para ver si conoces el nombre de cada parte de tu bicicleta. ¿Cuál es la parte del cuadro de la bicicleta que conecta el tubo de dirección con el mecanismo del pedal? A. Tubo inferior B. Tubo del asiento C. Tubo superior D. Vaina inferior Respuesta A. Tubo inferior Déjanos tu opinión sobre el vídeo aquí debajito o cuéntanos tu experiencia con los platos de tu bici. Gracias por vernos cada semana y si quieres ponerte la camiseta de esta semana, el ciclo de la vida, pincha en el enlace que te dejamos en la descripción del vídeo para que nos apoyes un poquitín. Que tengas una excelente semana y buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!